Estimados alumnos EAR Chile, comenzaremos con el estudio del magnetismo el magnetismo es un fenómeno que todos hemos visto cuando hemos manipulado imanes observamos que hay atracción o repulsión entre los imanes podemos decir que un imán posee un polo positivo un polo norte que lo llamaremos y un polo sur si acercamos otro imán de acuerdo a su polaridad lo atraeremos o lo repeleremos polo norte con polo norte se repelerán y polo sur con polo norte se atraerán algo semejante a lo que pasa con cargas positivas y negativas diremos que existen líneas magnéticas que salen del polo norte al polo sur invisibles al igual que en electricidad había líneas de campo eléctrico estas líneas serán de campo magnético al campo magnético le denominaremos con la letra B y es vectorial al igual que el campo eléctrico era una E y era vectorial también un imán tiene la característica de que si lo dividimos un imán polo norte, polo sur si lo rompemos por ejemplo imaginemos que ahí está roto esas partes se transforman automáticamente en otro imán de polo norte y polo sur hay sustancias paramagnéticas, diamagnéticas, etc. averigüen sobre ese tipo de materia detenga el vídeo tenemos esas características de los imanes que generan un campo magnético líneas de campo y también tendremos una intensidad del campo magnético es decir cuán intenso es el campo en la medida que estamos cerca o lejos de él su unidad de medida es el Tesla un Tesla equivale a un vol por segundo partido por metro cuadrado el efecto Oersted el efecto Oersted Oersted era un profesor universitario y mientras hacía una clase estaba demostrando el funcionamiento de un circuito eléctrico lo estaba mostrando a sus alumnos y estaba haciendo circular una corriente I por esas casualidades de la vida en la cercanía del circuito eléctrico había dejado una brújula una brújula consiste sencillamente en una aguja imantada con polo norte y polo sur es un imán y observó que mientras hacía funcionar el circuito esta aguja se movió indicando el norte y el sur dependiendo de esa corriente eléctrica por primera vez se observó una relación entre la electricidad y el magnetismo y a eso se le llamó el efecto Oersted es decir en conclusión una corriente eléctrica producía un campo magnético una corriente eléctrica generaba un campo magnético capaz de desviar la aguja de una brújula eso era muy importante porque hasta el momento la electricidad solo se asociaba al flujo de cargas y ahora se comprendía que había una relación con el efecto de los imanes y es muy importante para el ser humano obtener fuentes de energía independientes y distintas si tenemos un cable un conductor y hacemos circular corriente por él esa corriente I producirá además de un campo eléctrico un campo magnético como el campo magnético es de índole vectorial al igual que el campo eléctrico para hallar su sentido se aplica la regla de la mano derecha yo no soy muy bueno para dibujar imaginen esta es una mano y ese es el pulgar el pulgar indica la dirección de la fuerza que origina el campo magnético perdón de esto no es fuerza disculpen esto es la orientación de la corriente y doblando los dedos nos indicará hacia donde apunta el campo magnético en un conductor el campo magnético es circular en torno al conductor imagínense círculos centrados en el conductor si ponemos nuestra mano derecha y ponemos el pulgar en la dirección de la corriente y doblamos los dedos nos indicará por ejemplo que en este punto el campo magnético apunta hacia allá tangente a ese círculo si nos colocamos en ese punto siguiendo la regla de la mano derecha apuntará hacia allá etcétera si estamos más cerca del conductor en ese punto por ejemplo el campo magnético apuntará así esto es tridimensional hay que imaginarlo si la corriente fuera hacia abajo fueran en el otro sentido y por ejemplo queremos ver en ese punto hacia donde apunta el campo magnético nos imaginaremos tenemos un círculo ahí que pasa por ese punto que está centrado ahí y aplicamos nuestra mano derecha y obtenemos que la flecha del campo apunta hacia allá es decir en sentido contrario a la anterior el campo magnético es tangente a la línea de campo circular la intensidad de campo magnético en esa situación será la permeabilidad magnética en el vacío en el vacío por la corriente y partido en 2 y r r es el radio del círculo que se forma ahí tomando como centro el conductor y la permeabilidad la calcularemos como 4 pi por vía a la menos 7 de la metro sobre ahora bien una partícula dentro de un campo magnético experimentará una fuerza a esa fuerza se le llama fuerza magnética o fuerza de Lorenz o fuerza de Lorenz en honor a los científicos que han descubierto todas estas cosas por ejemplo tenemos un campo magnético que apunta hacia allá ahí están las líneas del campo magnético e ingresa una partícula a este campo magnético para saber hacia dónde se va a mover debido a la fuerza magnética que va a experimentar al ingresar a este campo aplicamos la regla de la mano izquierda esta regla necesita necesitamos flexibilidad de nuestras manos el pulgar apunta apunta la fuerza hacia dónde va a empujar el campo el índice va a ser el campo magnético y el dedo medio va a ser la velocidad de la partícula esta posición tiene que ser ortogonal es decir los dedos deben formar 90 grados entre unos y otros los tres dedos son perpendiculares entre sí y nosotros tendremos que ubicar nuestros dedos de acuerdo a la posición del campo y de la velocidad de la partícula por ejemplo imaginemos este plano un plano de esta manera y dentro de este plano podemos decir que el vector B es esta flecha y la partícula se está moviendo también en este plano hacia allá formando entre ambos un ángulo teta si nosotros ubicamos nuestros dedos tenemos que ubicar el vector B ahí y el otro vector ahí y obtenemos una flecha perpendicular a esta hoja cuesta dibujarla aquí de manera tridimensional por lo tanto esta partícula que viene aquí se mete a este campo experimentaría una fuerza que la empuja hacia afuera y saldría hacia allá imaginemos esto en una hoja esta es la hoja ahí está apuntando el campo B en este plano y ahí está la velocidad con que llega la partícula entonces ponemos nuestros dedos aquí y observamos que la fuerza magnética es perpendicular a esta hoja de papel así lo ven esa es la regla de la mano derecha para saber la trayectoria de la partícula cosa curiosa es que si imaginamos un campo magnético así en el plano de la pizarra si la partícula ingresa paralela a estas líneas no le pasa absolutamente nada pasaría por el campo eléctrico y seguiría con su trayectoria rectilínea entre comillas no sentiría nada sin embargo si ingresa de otra manera al campo por ejemplo así ahí sería afectado siguiendo la regla de la mano derecha eventualmente puede ingresar al campo y quedar eternamente girando dentro de él una expresión matemática de esta fuerza magnética o fuerza de Lorenz es la siguiente la carga por su rapidez de ingreso por la magnitud del campo por el seno del ángulo que forma el campo y la velocidad de la partícula si nosotros le sumamos la fuerza eléctrica recuerdan recuerdan que la intensidad del campo eléctrico era fuerza sobre carga carga está dividiendo pasa multiplicando y queda Q por E igual a fuerza esta es la fuerza eléctrica que experimenta una partícula al interior de un campo recuerden que el campo eléctrico tiene sus propias líneas de campo la fuerza total de Lorenz sería la fuerza eléctrica más la fuerza magnética lo que definiría su trayectoria finalmente ahora imaginemos la siguiente situación imaginemos un conductor que solo ha dibujado una parte de él en donde hay una corriente eléctrica circulando en ese sentido y ese conductor lo ponemos dentro de un campo magnético que es simbolizado con un imán un imán puede estar así ahí ser un imán por lo norte y por lo sur por lo tanto las líneas de campo irían de norte a sur así muchas líneas de campo apuntando perpendicularmente al conductor si nosotros aplicamos la regla de la mano izquierda y ponemos nuestros dedos de acuerdo al campo y a la velocidad obtendremos una fuerza hacia acá si la carga va en sentido contrario la fuerza sería hacia allá eso significa lo siguiente significa que ese conductor si es flexible podría moverse debido a la fuerza magnética que experimenta eso es muy importante porque es el principio de los motores la corriente dentro de un campo magnético origina una fuerza lo que es posible que gire algo y lo que hace el principio de los motores esa fuerza en este caso será la corriente que circula por el largo del conductor por la intensidad del campo magnético ahora tenemos la inducción que puede ocurrir cierto en nuestra en un circuito eléctrico si este imán pudiera moverse ese movimiento origina una corriente eléctrica esto es muy importante es decir un campo magnético variable campo magnético variable por ejemplo se se hizo un conductor se enrolló y se le dio varias vueltas así a eso se le llama espiras espiras n espiras y lo que se hizo fue en su interior colocar un imán norte sur introducirlo al interior de las espiras y sacarlo así varias veces y más rápido y más lento también al hacer eso se descubrió que dentro por el conductor enrollado circulaba una corriente eléctrica esta sería una un descubrimiento de Michael Faraday Henry Faraday perdón y ley de Henry ley de Faraday estos científicos son un poquito egocéntricos lo que se puede resumir que un campo magnético variable es capaz de producir una corriente eléctrica un gran descubrimiento es decir genera una fuerza electromotriz o un voltaje que también le llamábamos FEM fuerza electromotriz que es lo mismo que el voltaje vol diferencia de potencial la ley de Faraday y de Lenz pongo entre comillas dice que esta fuerza electromotriz E la fuerza electromotriz se le pone epsilon la letra griega es menos el número de espiras por la variación del flujo en determinado tiempo y su unidad son voltaje o Weber partido por segundo flujo magnético flujo magnético imaginemos una hoja un plano un plano y tenemos un campo magnético así perpendicular a esa hoja ese plano atraviesa la hoja para allá ahí lo atraviesa esta hoja y otras líneas de campo magnético no la atravesarán pasarán por fuera diremos que el flujo magnético va a ser la cantidad de líneas del campo magnético que pasan por una superficie dada en este caso son tres y matemáticamente ese flujo magnético será estos son conceptos que los científicos se han visto obligados a crear para poder desarrollar la matemática asociada a este fenómeno físico V por A por coseno de alfa alfa es el ángulo entre el campo magnético y el área que está atravesando las líneas la unidad de flujo magnético son los Weber y es igual a un Tesla metro cuadrado es un concepto teórico que como les digo se han visto en la necesidad los científicos de ir creando para desarrollar la explicación de este fenómeno magnético observen que todo el estudio partió con los imanes y ahora estamos hablando de electricidad y magnetismo son dos cosas muy relacionadas y eso correspondería a esta variación del flujo partido por variación de tiempo y por el número de espiras a este equipo que yo les hablé que se enrolla así es muy común y muy importante en los circuitos me gustaría que ustedes profundizaran en él se llama bobina bobina y al interior generalmente se le pone otro material se le pone hierro se le pone un hierro porque el hierro tiene propiedades magnéticas ¿por qué se hace eso? porque esto genera un campo magnético y al haber un hierro aquí se fortalece estas líneas de campo son más intensas es decir la bobina es más poderosa la bobina cumple una función de almacenar energía en forma de campo magnético si este circuito ahí tenemos un circuito almacenará energía en forma de campo magnético mientras el circuito esté funcionando si nosotros cortamos el circuito con un interruptor en fin este campo magnético desaparece esto no ocurría por ejemplo con el condensador el condensador de placas paralelas por ejemplo el que estudiamos el condensador ahí está conectado a un circuito almacena energía en forma de campo eléctrico y nosotros si lo desconectamos una vez que está cargado seguirá almacenando energía en su campo magnético es distinto a la bobina ahora tenemos para ver el sentido de la corriente inducida la ley de Lenz y deberían anotarla se la voy a dictar dice lo siguiente la fuerza la fuerza electromotriz inducida produce una corriente cuyo sentido es tal que el campo magnético que genera se opone al campo que lo genera yo esto yo sé que es un poco confuso he anexado videos en donde se explica claramente estos conceptos por ejemplo imaginemos una espira aquí y un campo magnético que la atraviesa perpendicularmente ahí de acuerdo a nuestra regla de la mano izquierda si hay una corriente circulando en este sentido sería debemos colocar nuestras manos de acuerdo a la regla este dedo debe apuntar así el campo ese y sería una fuerza hacia el interior de la espira eso también genera un campo magnético si aplicamos la regla de la mano derecha ponemos ahí y tendríamos que en este punto genera un campo que va en el mismo sentido es decir si aplicamos la regla de la mano derecha esta corriente aumenta el campo magnético la ley de Lenz dice que eso no puede ser que debe ir en contra por lo tanto la corriente que circula debe ir hacia el otro lado se opone al campo magnético que la generó si aplicamos la regla de la mano derecha observamos que iría en contra hacia abajo y de esa manera encontramos hacia donde viaja la corriente eso sería esta clase estudien harto investiguen profundicen esto es casi un resumen de todo lo que deben saber de magnetismo uno de la mano de la mano Gracias.